Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos Martin Luther King, de los que aman la bondad y no el dinero, aquellos cuyo anhelo es el amor eterno, los valientes cuya doctrina es el ejemplo. Uno solo puede transformar a un pueblo. Muy buenos días, compañeros, personas que hoy nos acompañan. Mi nombre es Ubele Baristo Pérez Pech y represento al Distrito 7. Y mi tema lleva por nombre Recuperando los Valores Universales. Son las 5 a.m. Como cada mañana el chofer grita, los niños hacen berrinches, mamá soluciona con un pellizco, un señor sube alterado, jalando a sus hijos, los agraciados con autos, pitan como queriendo volar, pero tienen algo en común. Todos llevan una bolsa. ¿Y saben qué llevan en la bolsa? En esa bolsa que cuidan demasiado, sus valores universales, que son incapaces de usar para comprender al vecino, para salir con más tiempo, para brindarle una sonrisa a nuestros semejantes. ¿Dónde han quedado nuestros valores? Empecemos por diferenciar entre un valor y una norma. Norma es aquella que nos imponen para vivir bien en una sociedad. Los valores, en cambio, los asumimos de forma personal y que determinan nuestras actitudes. Y con ello podemos ser juzgados como buenos o malos. Por una sociedad existen varios tipos de valores. Valores familiares, valores socioculturales, valores personales, valores materiales, valores éticos y morales, que son el respeto, la sinceridad, la renuncia a la violencia, la disposición a ayudar, la responsabilidad, la responsabilidad, la responsabilidad, la responsabilidad, los valores no se transmiten vía genética. Es necesario que lo tomemos en cuenta en la educación. Los valores se transmiten a través del ejemplo práctico. Nosotros los niños aprendemos de lo que vemos y hacemos. Por eso les quiero recordar, adultos, Dejen esa falsedad de enseñarme a respetar a las personas. Cuando ustedes se agreden verbalmente cada mañana, de auto en auto, no me intenten explicar sobre la honestidad y el compromiso. Cuando ustedes no cumplen sus promesas de brindarnos un mundo mejor, hábleme de la verdad cuando sean capaces de afrontar las repercusiones de sus mentiras. ¿Acaso ustedes creen que nosotros no percibimos lo que sucede a nuestro alrededor? Pero viven en el mundo equivocado. Denos la oportunidad de seguir viviendo experiencias. A mis 12 años yo ya puedo percibir lo que es bueno y lo que es malo. Compañeros, no somos niños del mañana. No somos niños del futuro. Enormemente somos los niños del presente. Aquellos ciudadanos en miniatura, con la grandeza y el poder de hacer cambios ahora y mañana. A partir de hoy, luchemos por enseñarle a los adultos y compañeros que nuestros valores son más poderosos para ser de nosotros ciudadanos conscientes, que lleven el respeto como bandera, la tolerancia como armadura, la paz como escudo y el poder de nuestras acciones como resultado de la adquisición de valores. Recuerden, a un individuo se le mide por sus valores, no por sus riquezas. Gracias. 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 Gracias.